Gerardo, ¿cómo lees estas manifestaciones en Cuba? No se había visto algo así, se ha dicho desde, por lo menos desde 94, no se veían protestas así que tomaran las calles en Cuba, en varias ciudades como estamos viendo. ¿Cómo interpretas esto? Mira, yo no puedo desligar lo que está sucediendo en Cuba con el bloqueo económico. Desde 1961, hace 60 años, Estados Unidos ha jugado un papel infame. ¿Qué se le perdió en Cuba? Era el burdel de Estados Unidos, lo que hoy es Las Vegas y era La Habana, con niveles de prostitución, de racismo, de desigualdad, de analfabetismo terrible. Y llegó una revolución armada que hizo un cambio profundo en ese país y que fue muy importante, y eso no se puede olvidar. Tienen un sistema de salud, un sistema educativo poderoso, a pesar de ser un lugar muy pobre, una isla. Y yo creo que generaciones que han venido surgiendo, pues ya la revolución no les dice nada. Están con la zanahoria de la libertad, que no puede haber libertad económica sin el económico que tienen, que por cierto tiene un nivel de apertura cada vez más importante. Entonces, tienen que retirar el bloqueo económico. Y una vez que retienen el bloqueo económico, que es un reclamo de la comunidad internacional, dejar que el pueblo libremente determine si mantiene al actual gobierno y al actual rumbo, o lo modifica. A mí me parece que eso es perfectamente atendible y legítimo. Ahora, Gerardo, ¿qué pesa más en estas manifestaciones? ¿Las demandas genuinas de los cubanos frente a servicios públicos poco eficientes, digamos, por llamarlo de una manera, o la mano del imperialismo y del bloqueo y de esto que el propio Díaz Canel ha denunciado como la intervención extranjera, el sector conservador, la mafia Miami-Mancho? Sí, mira, es evidente que los golpes de Estado, que el ejército se levanta en contra de un gobierno legítimamente constituido, o los asesinatos de líderes, Fidel Castro, el gran revolucionario, creo que tuvo 500 atentados de su vida y triunfó siempre frente a todos los presidentes de Estados Unidos, y frente al bloqueo económico, esos escenarios cada vez tienen más repudio. Y entonces han hecho este tipo de cosas, o el lawfare, que son construir desde el espacio jurídico y con los medios toda la idea de que hay, que estás en corrupción y atacan a los gobiernos surgidos del corazón del pueblo y que sirven al pueblo, o este planteamiento de supuestas libertades. Bueno, lo hicieron en Libia, y en Libia hoy traen un saqueo terrible del petróleo, una monstruosidad de violaciones a derechos humanos, y no les importa nada porque están saqueando sus recursos naturales. Pero además, Estados Unidos, como el promotor de la democracia y de las libertades, pues es el colmo, si ellos tienen violaciones a derechos humanos permanentes, del asesinato de George Floyd, es un ejemplo y no la excepción del racismo, de la brutalidad, un sistema de voto indirecto, de dos partidos que en esencia representan lo mismo. Entonces, pero nosotros no nos vamos a meter en Estados Unidos y en las decisiones de su pueblo, Estados Unidos debería hacer lo propio. Yo creo que está pesando mucho la mano del imperialismo, e insisto, en una decisión democrática en Cuba, en un plebiscito que se hiciera al calor de estas manifestaciones, no tengo duda que la mayoría ratificaría al actual gobierno y al actual rumbo. Déjenme ir a un corte y ya regresamos con esta conversación con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el octavo, no sigamos viendo esta conversación con el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Son legítimas o no estas manifestaciones? A ver, si tú planteas, oye, yo quiero, ¿qué libertad? ¿Qué libertad? O sea, pueden poner un negocio que antes no se podía, pueden generar empleo y vivir del trabajo de los que están trabajando para ellos, hay inversión extranjera cada vez creciente. Porque si tú no, lo primero que tendrían que exigir quienes están protestando es el fin al bloqueo económico. Y terminando el bloqueo económico, entonces pueden reclamarle incompetencias al actual gobierno. Pero si tú tienes un bloqueo económico donde ni siquiera un mejoral puedes comprar de manera directa, lo tienes que triangular y todo encarece. Donde tienes que estar todo el tiempo sometido a ese acoso brutal del gobierno de Estados Unidos, pues me parece que no tienes ni la menor idea de lo que estás viviendo. Porque ya podrá haber otro gobierno que si mantienen el bloqueo económico, pues van a seguir con las mismas dificultades. Y está muy, muy, muy fregado que exijan que salga el actual gobierno para retirar el bloqueo económico. Eso lo decide el pueblo de Cuba, eso no lo decide el pueblo de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Claro, todos condenamos el bloqueo, pero ¿no ha sido ese el pretexto para retrasar indefinido? 61 años de bloqueo económico te parece pretexto. 61 años que no puedas comprar un mejoral. ¿Un mejoral? ¿Qué tiene que ver eso con... ¿Cómo que tiene que ver eso? Si todos los satisfactores a los que tú puedes acceder se encarecen. Si necesitas una refacción para el auto, si necesitas gasolina, si necesitas... Es una isla. ¿Cómo que tiene que ver eso? Pero eso implica... Imagínate que te bloquean a ti 61 años que no puedas comprar nada directo y que tengas que hacerlo a través de un tercero y todo el impacto que tendría en tu familia, en el encarecimiento, en todas estas cosas, es terrible. Y a pesar de eso, Cuba tiene atención médica universal pública y gratuita. Si a ti te falta un brazo, te ponen la prótesis. Si necesitas una operación a corazón abierto, te la realizan. A pesar de eso, si tú quieres estudiar medicina, aunque seas pobrísimo, aunque seas negro, aunque seas mulato, aunque seas mulata, puedes estudiar. De hecho, exportan médicos al mundo. Entonces, han hecho una hazaña en el tema de vivienda. Es un país pobre. Vivían de la caña de azúcar. Y Estados Unidos metió la alta fructuosa, que es veneno puro, que ha sido brutal para la obesidad mórbida, para la diabetes. En todo el mundo, Estados Unidos y México particularmente, por dejar de comprarle a Cuba. Yo digo, ¿qué se le perdió a Estados Unidos en Cuba? Lo primero que tiene que hacer es retirarse el bloqueo. Y una vez que se retire el bloqueo, pues que se vuelva a votar las veces que quieran, si se mantiene este rumbo o se modifica. Pero a ver, que ha dado... Y si la mayoría del pueblo decide que hay que cambiar el rumbo, pues que lo cambien. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo ves la respuesta del presidente Díaz-Canel? Él llegó a decir que a convocar a los revolucionarios a salir a las calles, a defender la revolución en todos los lugares. Claro. Y eso se ha interpretado como llamar a la gente a confrontar a los manifestantes. No, no es a confrontar, porque no está llamando a confrontar. Está llamando a demostrar dónde está la mayoría. Y podía hacerse una votación libre, secreta y directa, y la mayoría se decantaría. Porque además, quien no ha estado de acuerdo con Cuba se ha ido. Que no ha estado de acuerdo con ese sistema ha salido a Estados Unidos. Hasta hace poquito tiempo, Estados Unidos recibía como un héroe, como una heroína a todo el que saliera de Cuba y le daba de inmediato el reconocimiento de residencia legal y de posible ciudadanía en el camino. Apenas hace un par de años lo modificó. Entonces, todavía, como tú bien comentabas, la crisis del 94 generó, ahí Fidel Castro todavía estaba al frente de la responsabilidad pública, y cuando vio que muchos grupos querían salir, dijo, no, 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 si se quieren ir, que se vayan. Si quieren salir, que salgan. Y se vio todo ese éxodo importantísimo. Y desde el triunfo de la revolución, todos los sectores económicos poderosos salieron de la isla. Y hay una migración permanente. Pero lo que es verdaderamente terrible es, insisto, que tú estés sometido a un acoso, a un golpeteo, a un ahogamiento de tu proyecto de país, y te digan que tú eres responsable de las insatisfacciones. Pues, al contrario, han hecho una hazaña, un pueblo cobre, una isla que durante 61 años se han sido sometidos a un criminal bloqueo y tengan lo que tienen. Mira, yo te voy a poner un solo ejemplo que ya nos gustaría a los mexicanos tener. Seguro tú has viajado a Cuba. Es un lugar, es una gran dama venida a menos La Habana, y hay calles oscurísimas en la noche, en la madrugada. Tú andas por ahí, se te cae el corazón, no quieres ni caminar. Y no te pasa nada. Pueden ir mujeres, hace mucho calor, con ropa breve, nadie les toca un cabello si ellas no quieren. Los niveles de seguridad son impresionantes, de seguridad pública. Las puertas abiertas, ya lo que hiciéramos aquí en México, solo por poner un ejemplo. Tienen virtudes, tienen problemas, claro que tienen problemas. Todo eso es innegable, Gerardo, pero ¿es incompatible con cambios políticos, con una apertura del régimen político? Eso lo tiene que decidir el pueblo cubano. Y para que lo pueda decidir el pueblo cubano, tienen que retirar el bloqueo. El pueblo cubano ha decidido un rumbo.